Hola Panceleros, ¿cómo están? Yo soy Cris y para esta ocasión vamos a hacer una receta que está súper 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 deliciosa Vamos a enseñarles a hacer quesadilla, esta quesadilla es de la panadería venezolana y yo la extraño mucho, pero ya la pude volver a comer ¡Está deliciosa! Vamos a ver cuáles son los ingredientes para hacerla En un bol vamos a agregar el agua y la levadura y vamos a mezclar hasta que se disuelva Ya que se disolvió vamos a agregar el huevo previamente batido El azúcar La esencia de anís La esencia de vainilla Y mezclamos hasta que todo se disuelva muy bien Ya que todo se haya disuelto, ahora vamos a agregar la margarina y toda la harina Y empezamos a amasar con las manos Ya que tengamos una masa, agregamos la sal y seguimos amasando hasta incorporar Ya que la tengamos la pasamos a la mesa de trabajo y amasamos por unos 10 a 15 minutos Estará lista cuando le hagamos la prueba de la ventana y se vea transparente o translúcida Ya esto nos indica que la masa está lista Ahora le agregamos el anís y amasamos para incorporar bien en la masa Ya que la tengamos vamos a poner la forma cilíndrica Y la picamos midiendo 3 dedos procurando que salgan 7 pedazos Luego tomamos un pedazo de masa, lo aplastamos un poco y llevamos las esquinas hacia el centro Para darle forma de bola Luego lo colocamos en una bandeja previamente engrasada Lo tapamos con un plástico Lo dejamos reposar hasta que doble su tamaño Ahora vamos a hacer el relleno En un bol vamos a agregar todos los ingredientes Y con las manos bien limpias empezamos a amasar Hasta que quede una crema y el queso se haya disuelto completamente Ya que hayan crecido retiramos el plástico Y con la ayuda de los dedos hacemos un hoyo en el centro de esta bandeja Procurando dejar los bordes infladitos Podemos pasar el relleno a una manga pastelera O también lo puedes hacer con ayuda de una cuchara Y rellenamos de la siguiente manera Y lo llevamos al horno a 180 grados hasta que doren Para que el resultado final sean estas deliciosas quesadillas ¡Que amo! Bueno, aquí tenemos las ricas quesadillas Y las voy a probar Las extrañaba mucho ¡Ay, que rico! ¡Que rico están! Están demasiado buenas Lo único que voy a decir es que están buenas En Instagram, ahí estamos como Pancelería Ahí en historias destacadas tenemos una que se llama Dinámica Dale click ahí y participa en todas las dinámicas Y así podemos interactuar un poco más Tenemos una dinámica que es que allá abajo en los comentarios Nos comenten tres ingredientes Sus favoritos cualquiera Y nosotros haremos una receta con esos tres ingredientes O si tienen alguna receta que quieren que hagamos Pueden también dejarla en los comentarios ¡Anímate a ser esta quesadilla que está súper 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 rica y súper sencilla! O cualquiera de las recetas que tenemos en el canal Tómale una foto y etiquétanos en cualquiera de nuestras redes sociales Que van a aparecer al final del video Y este fue el video de hoy Espero que te haya gustado Si es así, regálanos un gran, gran me gusta Regálanos un gran me gusta Porque esto nos ayuda a que este video llegue a más personas Suscríbete en el botoncito rojo que está allá abajo Y de dejarle click a la campanita para que te llegue la notificación De que subimos un nuevo video Hasta el siguiente video Que tengas una dulce semana ¡Chao!